Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, el contraataque de Satanás, los siete obstáculos. Al domingo siguiente de mi reunión con las señoras, les comuniqué el plan a la congregación. Una vez más les relaté cómo por medio de las escrituras el Señor me había mostrado la necesidad de establecer grupos familiares en las casas. Les expliqué todos los versículos de la Biblia que confirmaban que era correcto delegar autoridad en las mujeres para dirigir esos grupos. Este plan para la iglesia no es mío, es de Dios, insistí. Por tanto, es imprescindible que todos ustedes participen en él. La iglesia se ha dividido en 20 distritos y cada uno de ustedes debe concurrir a la reunión familiar de uno de esos distritos esta semana. Distribuimos volantes a toda la congregación. En ellos se les informaba dónde se celebrarían las reuniones de los grupos familiares. Quizá fue ingenuidad de mi parte, pero creí en verdad que todos cooperarían e irían a la primera reunión. Estaba equivocado. Surgió una gran oposición. Muchos aducían que no tenían tiempo para asistir a una reunión extraordinaria. Los hombres protestaron en cuanto a recibir instrucción de una mujer, pero eso ya lo había previsto. Lo que no había previsto era lo poco dispuestas que estaban las mujeres. Después de todo decían, ¿no se nos ha inculcado siempre que son los hombres los que tienen autoridad? Esperaban que fueran hombres los que les dieran la enseñanza. La primera semana parecía reinar un verdadero pandemonio en nuestra iglesia. Tan violenta era la protesta. De nuestros 2.400 miembros, solo entre 400 y 600 asistieron a las 20 reuniones familiares en los vecindarios. Nadie parecía saber con exactitud qué esperar o cómo actuar. Y las mujeres dirigentes tuvieron que preparar sus propias lecciones para los grupos. Yo no les había dado pauta alguna por la sencilla razón de que no la tenía. Solo había hecho dos sugerencias. Ayuden a los cristianos para que no se extravíen y salgan a ganar a vecinos para Cristo. Por supuesto fueron los hombres los que protestaron con mayor vemencia. No permitían que una mujer les impusiera las manos para orar por su sanidad o para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Una de las mujeres casi fue golpeada por su esposo a causa de eso. También se quejaban de que no había orden en las reuniones. Al domingo siguiente repetí nuevamente que las mujeres estaban bajo mi autoridad y que en las reuniones hablaban a nombre mío. Eso pareció calmar a muchos de los miembros. De ahí en adelante aquellos que estaban realmente comprometidos en su fe cristiana aceptaron el programa. Por supuesto que aún habían muchos miembros quisquillosos que se quejaban a participar en los grupos familiares. Estos trataron de sabotear el plan, instando a otros a que no asistieran a las reuniones. Estoy seguro de que muchos creían que yo trataba de ejercer demasiada autoridad en la iglesia. La segunda semana aumentó la asistencia. A pesar de que aún no había establecido pautas y de que mi dirección era casi nula, los miembros se fueron dando cuenta de que las reuniones tenían cierto sentido. Sin embargo, puesto que carecían de orientación, a las mujeres dirigentes se les hacía difícil desenvolverse por sí solas. No estaban preparadas para algunas de las cosas que hicieron. En primer lugar, yo no les había dado a las mujeres entrenamiento alguno respecto de cómo enseñar, ni tampoco les había impartido los conocimientos básicos de la doctrina cristiana. Una de las dirigentes no comprendía la doctrina de la Trinidad y enseñaba en su grupo que los cristianos adoraban tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella creía que Jesús y el Espíritu Santo eran dioses subordinados al Padre. Otra enseñaba que una persona no se salva hasta tanto hablen lenguas. Y una tercera decía que la manera de bautizarse no tiene importancia. Nuestra denominación ordena que el bautismo se haga por inmersión en agua. Por tanto, las mujeres hacían lo que les parecía como consecuencia reinaba el caos en la iglesia. Si como me lo esperaba, pensé, estaba convencido de que nuestra iglesia estaba a punto de desaparecer, tal como se lo había dicho al Señor. No obstante, oí que el Espíritu Santo me decía con dulzura, si reina el caos, pero recuerda que la tierra fue creada del caos y todas las cosas buenas proceden del caos. Sigue adelante y no desfallezcas. Por otra parte, pude observar que algunas de las mujeres hacían muy buena labor. Recorría a sus vecindarios en busca de personas que tuvieran algún problema y lograban traerlas a los grupos familiares y al Señor. Organizaban buenas reuniones para los grupos familiares y el servicio era satisfactorio. Llamé a mi despacho a las dirigentes que presidían sus reuniones con éxito y les pregunté cuál era su secreto. Gracias. 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 El tercer aspecto de los problemas tenía que ver con los conferenciantes que nos visitaban. De vez en cuando las dirigentes de los grupos familiares aprovechaban la oportunidad de que algún evangelista o alguna otra persona visitaba la ciudad. Entonces los invitaban a hablar en las reuniones de los grupos. Muchos de los conferenciantes tenían su propio ministerio de evangelización y esperaban recibir un donativo cuando hablaban en algún lugar. Por tanto, los grupos hacían una colecta para cada uno de ellos sin consultarme a mí o a la junta de diáconos. Además, yo no sabía a quién invitaban, puesto que nunca me consultaban. Y me di cuenta de que no estaba de acuerdo con algunas de las enseñanzas de estos predicadores. Lo único que podía hacer era decirles a los dirigentes de los grupos familiares que antes de invitar a un orador lo consultaran conmigo y que no debían hacer colecta alguna que no fuera para la obra de nuestra iglesia. Solo las dirigentes eran llamadas a enseñar y sus lecciones debían fundamentarse en los esquemas distribuidos por mí todas las semanas. A pesar de que el problema de los conferenciantes traídos de afuera pudo controlarse con oportunidad, surge aún alguna otra vez. No obstante, debido al sistema de verificación que he implementado en la iglesia, esos problemas ya no pasan inadvertidos. Luego surgió el cuarto tipo de problema. Una vez más tenía que ver con la cuestión monetaria. En algunas de las reuniones los miembros empezaron a pedirse dinero prestado y hubo caos en que se cobró interés. No obstante, eso siguió y algunos miembros comenzaron a fomentar las oportunidades de inversión. Así que teníamos miembros que invertían dinero en los negocios de otros miembros y que perdían toda su inversión debido a que eran malos negociantes. Esa fue otra de las cosas que tuve que eliminar y así lo hice. El número cada día mayor de los que asistían a los grupos familiares motivó la quinta crisis en el desarrollo de estos. A medida que los grupos crecían, algunos de ellos llegaron a tener entre 30 y 50 familias. Durante las reuniones las personas no solo atestaban la sala y los dormitorios, sino que se desplazaban hasta el patio. Era imposible que una sola dirigente pudiera atender a todas aquellas personas. Era obvio que había de hacer algo para dividir los grupos en otros grupos más pequeños. Por tanto, ideé un plan para formar subdirigentes en cada comunidad y procedimos luego a dividir los grupos de manera que cada uno no hubiera más de 15 familias. En un principio las familias se oponían a la división. Muchas de ellas se habían llegado a identificar profundamente con la dirigente. No obstante, les dije que era necesario que no olvidaran el propósito principal de los grupos familiares, es decir, evangelizar los vecindarios proporcionando un lugar donde pudieran reunirse los amigos y los vecinos para conocer a Cristo Jesús. Al final, tuve que establecer una regla. Cuando un grupo contaba con más de 15 familias, tenía que dividirse. No fue fácil, pero poco a poco los miembros empezaron a cooperar. A pesar de que algunos de ellos concurrían tanto al grupo subdividido como a su antiguo grupo, pues sentían cierta lealtad hacia el dirigente. Transcurrió algún tiempo antes de que cooperaran del todo. La sexta fase de los problemas fue muy enojosa. En cada una de las reuniones se hacía una colecta y en ocasiones las líderes sentían la tentación de tomar ciertas cantidades de préstamo, ya que no estaban obligadas a entregar el dinero a la iglesia hasta el próximo domingo. Sin embargo, el tesorero de la iglesia no siempre recibía todo el dinero que se había tomado prestado. Cuando me enteré de la situación, me di cuenta de que había llegado el momento de organizar los grupos de manera más formal. Por tanto, nombré un secretario y un tesorero en cada uno de los grupos. Al hacerse la colecta de todas las semanas, el secretario estaba encargado de contar el dinero y llevar una relación escrita. El tesorero lo conservaba en su poder hasta entregarlo al tesorero de la iglesia el domingo. De esa manera siempre había una persona encargada de velar porque se mantuvieran la más estricta honradez. Ya entonces había llegado a la conclusión de que era necesario mantener una organización y un sistema de verificación muy estrictos para poder mantener al corriente lo que sucedía en los grupos. Preparé una hoja de datos en que cada dirigente debía llenar después de la reunión familiar. En esa hoja las dirigentes tenían que hacer constar el nombre del orador, el número de concurrentes, el número de los que aceptaban a Cristo, el número de los que volvían al mundo. El motante de las ofrendas, por ese medio empecé a ver de manera más clara la dirección que llevaban las comunidades que funcionaban en los hogares. En realidad la organización se convirtió en una necesidad. Los grupos crecían tan a prisa que la señora Choi no podía atender todo el trabajo administrativo. Debido a que todavía me encontraba muy enfermo, ella hacía la mayor parte del trabajo. El número de los grupos no tardó en llegar a 150 y convenimos en que había llegado el momento de contratar algunos pastores auxiliares. Contratamos tres y asignamos 50 grupos a cada ministro con licencia. Quizá resulte sorprendente que a pesar de mis problemas de salud y de los problemas de nuestra iglesia, tuviera tiempo de pensar en una esposa. Sin embargo, así fue. La señora Choi tenía una hija encantadora llamada Sun Hai, graduada de la Universidad de Mujeres de Ewa, la universidad cristiana de mujeres más grandes del mundo. Además, Sun Hai tenía un gran talento para la música y a menudo tocaba en la iglesia. Me sentí muy atraído a ella y me alegré de saber con el tiempo que la atracción era mutua. Nos casamos el primero de marzo de 1965. No obstante, debo confesar que a pesar de que nuestro matrimonio ha sido muy feliz, nuestro día de bodas no fue un día muy venturoso para mí. Sí, estaba aún tan enfermo que temía desmayarme durante la ceremonia. Tuve que pedirle al Señor que me diera todas sus fuerzas porque me sentía muy nervioso. Más de 3.000 personas asistieron a la ceremonia religiosa oficiada en nuestra iglesia por un misionero. El ministro se sintió muy emocionado al ver tanta gente reunida, lo que hizo que se extendiera demasiado en su sermón. Él predicó durante una hora mientras mi novia y yo permanecíamos de pie. ¡Ah, qué esfuerzo hice por no desmayarse, de desmayarme! Eso es todo lo que recuerdo, que permanecí de pie ahí, traté de mantenerme erguido. No recuerdo ni siquiera haber hecho los votos matrimoniales. Durante nuestra luna de miel mi esposa se pasó todo el tiempo cuidándome, sin embargo sentía que por lo menos la mayoría de los problemas más apremiantes de los grupos familiares se habían resuelto. El éxito empezaba a sentirse en los grupos familiares, los miembros invitaban a sus vecinos a las reuniones y esas personas aceptaban al Señor Jesucristo como su salvador. Los grupos crecían y se dividían y el número de miembros se unía a la iglesia era mayor cada semana. A medida que aumentaban los grupos y contratábamos más pastores auxiliares, nombrábamos más diáconos, diaconisas para supervisar los nuevos grupos. No obstante, debido a mi precario estado de salud, no podía observar en todo su detalle el desarrollo de la iglesia central del Evangelio completo. No llevamos registro de cada número de miembros y la última cifra que recordaba haber visto era la de 2.400, asentada en 1964. Sabía que esa cifra había aumentado debido al número de grupos familiares, pero no podía calcular el número exacto de miembros. Es más, era difícil concentrarme, mi memoria era tan deficiente durante esos años, ni que ocasiones no recordaba los nombres de mis hijos. Parecía como si mi vida pendiera de mí. Cada momento me sentía a las puertas de la muerte. Todos los días decía, Señor, solo permítame predicar un saludo más y luego podré morir. Aún estando en esas condiciones, el Señor muerde no salir. Las noticias corrían acerca del desarrollo que experimentaba nuestra iglesia. No solo toda Corea lo sabía, sino nuestra denominación. Las Asambladas de Dios también sentían gran regocijo al respecto. Se me nombró Superintendente General de todas las Iglesias de las Asambladas de Dios en Seúl y miembro del Comité Asesor de Conferencia Mundial Pentecostal, celebrada en Brasil y en Seúl. Además, nuestra iglesia estaba interesada en un gran programa misionero y estaba ayudando a establecer los programas de grupos familiares en los lugares donde prestaban servicio nuestros misioneros. Solía desmayarme en los sitios más inesperados. En cierta ocasión me desmayé en el aeropuerto de Tokio, en otra en una iglesia de las Asambladas de Dios en los Estados Unidos y también en la casa central de la denominación de Springfield. Me desmayaba en los hoteles y moteles. Mi vida era un sufrimiento continuo. No obstante, continuaba orando por los enfermos y muchos sanaban. Cada vez que presenciaba la sanidad de una persona, le suplicaba a Dios en mi interior, Señor, por favor, yo también, yo también, pero Dios había dicho 10 años y 10 años serían. Durante todo ese tiempo sufría de dolores indecibles. Me daba cuenta de que me había dejado de tener dominio sobre la situación. ¿Cómo podía tenerlo si me encontraba tan enfermo? En un tiempo había deseado tener éxito y ser importante y estar en control de todo lo que sucedía en nuestra iglesia. Deseaba construir la iglesia más grande de Corea, pero esas cosas ya no eran tan importantes. Cada día de mi vida, cada movimiento de mi cuerpo, cada aliento dependía totalmente del Señor y Dios me trataba con compasión. Hoy me doy cuenta de que durante ese periodo de mi vida Dios me doblegaba y comprendo además cuán necesario es que un dirigente se doblegue. De no hacerlo jamás podrá conducir al pueblo de Dios como un pastor conduce a sus ovejas, porque siempre lo hará sobrecogido por el temor. Estará pensando por el dinero o el poder, ya que temerá perder su autoridad o su cargo, jamás podrá confiar en los laicos y delegarle su autoridad por temor a perder su propio puesto y su autoridad. Temerá que cada uno de los errores que estos cometan le perjudique. Hará muchas cosas para el Señor, pero Dios no podrá hacer uso de él porque tendrá miedo de escucharlo. Dios se sirve de las personas según su grado de quebrantamiento. Hoy comprendo que Dios no podía usarme hasta que me hubiera doblegado del todo, hasta que perdiera la seguridad en mí mismo. Y así después de 10 años de sufrimiento me encontraba todo reducido a polvo. Durante los últimos años de esa década, nuestra iglesia recibió la visión de construir un nuevo edificio en la nueva urbanización de la isla Yoido, el río Ham. Allí era donde se construían nuevos apartamentos y edificios del gobierno. Compramos un terreno en el lugar y el nuevo edificio quedó terminado en 1973. Solo entonces pude saber con cierta seguridad el número de personas con las cuales contábamos. Cuando llegó el momento de mudarnos, la iglesia del Evangelio completo contaba con 18.000 miembros que participaban todos en los grupos familiares. Sin embargo, como no todos deseaban abandonar el viejo edificio en Sodamón, convenimos a permitir que 8.000 de ellos permanecieran ahí y la denominación nombró un nuevo pastor para aquella iglesia. Luego nos trasladamos a nuestra nueva iglesia central del Evangelio completo con 10.000 miembros. Nuestra iglesia era aún más pequeña que la iglesia presbiteriana de Yogi Nac, pero continuábamos creciendo y yo sabía que el potencial era casi ilimitado debido al sistema de los grupos familiares. El hecho más maravilloso que me sucedió durante esa mudanza fue que la sanidad que Dios me había prometido se convirtió por fin en una realidad. No puedo precisar un día o hora determinados, pero poco a poco la sanidad que sabía que ocurriría empezó a moverse en mi corazón. Y este experimento de una sanidad total, las palpitaciones cesaron y recobré una nueva fuerza física. Ya no sentía aquella sensación de muerte inminente. No obstante, aún hoy no puedo decir que estoy curado del todo, pues siempre que me encuentro eusausto mi mente aún tiende a divagar y la memoria me falla. En ocasiones me hace difícil recordar los nombres de mis compañeros, sin embargo todavía me encuentro en proceso de curación y confío plenamente en Dios. Ahora que el gran Cho ha muerto, no busco dinero, fama ni poder, porque he sido purificado de todo deseo por tales cosas. Mi experiencia me dice que esas cosas son como una burbuja que puede estallar en cualquier momento. Sin embargo, aún después de mi sanidad, seguía teniendo un gran problema, el séptimo y último ataque de Satanás para destruir nuestra floreciente iglesia. Pero ese problema nos surgió hasta unos dos años más tarde. El primer año que estuvo la iglesia en la isla de Yoido, ganamos unos 3.000 miembros nuevos. Empecé a animar a los grupos a que buscaran más miembros en sus vecindarios, ya que compartieran la buena nueva de lo que Dios había hecho por ellos. Luego establecí metas para cada uno de los grupos, mientras continuaba soñando con los miembros que esperaba llenar el nuevo edificio. Dios me dio una confirmación. Rema. Así reclamaba el crecimiento año tras año y hasta mes por mes. Después de varios años estábamos ganando 3.000 almas para Cristo al mes. El séptimo ataque de Satanás fue uno de los peores que podía imaginar. Las mujeres de la iglesia jamás lo hubieran podido pensar. Las mujeres estaban conmigo 100%, sin embargo, algunos de los dirigentes varones permitieron poco a poco que sus responsabilidades y su autoridad se les fuera la cabeza. Tres de los pastores auxiliares, cada uno de los cuales dirigía 50 grupos familiares, llegaron a crecer y a creer que los miembros eran leales a ellos, más que a mí o a la iglesia. Los tres decidieron instar a sus rebaños de 50 grupos cada uno a que se separaran de la iglesia central del evangelio completo y a que formaran sus propias iglesias. Esas iglesias tenían en potencial la facultad de convertirse en iglesias muy grandes, puesto que cada uno de esos ministros tenía a su cargo 2.000 miembros. Sin rodeos les dije que aquellos hombres que no aprobaban lo que hacían estaban robando mis ovejas. No obstante, se negaron a escucharme y le notificaron a todos los miembros de los grupos bajo su mando que dejaran de asistir a los servicios de la iglesia central del evangelio completo los domingos en la mañana, puesto que tendrían sus propios servicios en sus propios distritos. Por supuesto que yo les notifiqué también a los grupos mi desaprobación respecto de la división. La división duró unos seis meses cuando empezaron las reuniones dominicales separadas. Cada uno de los tres ministros descubrió que su congregación constaba de unos 300 a 500 miembros y no de los 2.000 más o menos que habían esperado. No obstante, siguieron adelante y continuaron reuniéndose por separado ya que se consideraban iglesias nuevas. Mientras tanto, para prestar servicios a los miembros de nuestra congregación en esos distritos, nombré nuevos pastores auxiliares que dirigieran los grupos que permanecieron leales a la iglesia central del evangelio completo. Con el tiempo, los miembros que se habían separado de la iglesia empezaron a volver. Al cabo de seis meses, esos tres ministros tenían tan pocos adeptos que se vieron obligados a desistir de su intento de abandonar la ciudad. Cada uno de ellos tiene ahora una pequeña iglesia en algún lugar de Corea, pero el Señor no los ha bendecido como pensaron que lo harían. El error de esos hombres fue pensar que por haber yo delegado mi autoridad sobre ellos, la gente los iba a seguir. Estaban totalmente equivocados. Desde entonces, he tomado ciertas medidas para ayudar a los hombres de nuestra iglesia que demuestran tener aspiraciones. Si un dirigente de los grupos familiares desea hacerse ministro, yo pago su inscripción en la escuela bíblica con la condición de que al graduarse trabaje durante tres años por lo menos como pastor auxiliar en nuestra iglesia. Después, si es que desea tener su propia iglesia, puede contar con mi ayuda. Le proporciono un sueldo y dinero suficiente para empezar su propia iglesia en otro lugar. No obstante, ha de ser una iglesia que atraiga nuevos miembros y que no se lleve a los miembros de la iglesia madre. Hasta la fecha, los miembros de la iglesia central del Evangelio completo han establecido de esa manera 75 iglesias y programas misioneros diseminados por todo el mundo en lugares como Japón, Australia, Estados Unidos, América Latina y Europa.